Con recursos del bono por 12.648 millones de colones, el Banco Hipotecario de la Vivienda ha dotado de casa nueva a 999 familias de comunidades indígenas de los cantones de Matinas, Iquires, Talamanca, Limón, Turrialba y en la zona sur, Cotobrus, Buenos Aires, Corredores y Golfito. En el marco de la celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas que se celebra el 9 de agosto, el BAM informó que las viviendas son construidas en su mayoría en todos sus elementos estructurales y paredes con madera certificada y con tratamientos químicos para hacerla más durable, aunque un porcentaje aún prefiere la construcción con baldosas. El uso de estos materiales, así como el diseño de las viviendas, responde a las necesidades y preferencias de las comunidades en concordancia con su cultura y tradiciones, con aspectos de topografía y clima imperante. Las 999 viviendas para familias indígenas del país están distribuidas en diferentes caceríos y poblados de 10 territorios indígenas del país. En la zona sur del país, el financiamiento con subsidios benefició a 219 familias del territorio nobe de Cotobrus, otras 138 familias de la comunidad bribría de Salitre, 16 en Rey Curré y 8 más en el territorio Boruca, en Buenos Aires, de Punta Arenas. También, el bono de vivienda facilitó la construcción de casa nueva a 30 familias del territorio de Conte Búrica, ubicado entre Corredores y Golfito. En todos los casos, la construcción se realizó en el terreno otorgado a cada familia dentro del territorio por parte de la Asociación de Desarrollo Indígena del Lugar. Los proyectos fueron presentados para su análisis y financiamiento ante el Bambi por la Fundación Costa Rica-Canada, Copenhague-RL, Copeuna-RL y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, el INBU. Según explicó la ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos, Irene Campos, por la ubicación de algunos de los caceríos y la topografía del terreno, el Bambi debe realizar un financiamiento adicional para el rubro de transporte, al ser necesario el traslado de los materiales hasta el sitio de la construcción en el lomo de caballos, embarcaciones a través de los ríos, cuadraciclos e incluso mediante cuadrillas de trabajadores por senderos o trochas en las montañas. Adicionalmente, para garantizar el suministro de energía eléctrica en comunidades de difícil acceso, el Bambi financia la instalación de un panel solar para garantizarle a la familia iluminación durante las noches y la posibilidad de conectar utensilios de cocina y otros electrodomésticos. El gerente general del Bambi, Dagoberto Hidalgo, comentó que con respecto a la tipología constructiva, los diseños permiten a sus ocupantes disfrutar de casas frescas con espacios familiares y ambientes propios de su cultura. Además, el uso de pilotes constituye precisamente a reducir el movimiento de tierras y minimiza la afectación en caso de inundaciones. Hidalgo reiteró el compromiso institucional de dotar a los pueblos originarios de una vivienda de calidad y adaptadas a sus necesidades. Destacó que de esta manera se brindan mayores oportunidades a este sector de la población costaricense y adicionalmente se cierran brechas sociales.